Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En YouTube, iniciamos abril con una situación difícil de dimensión internacional. En la mayoría de países nos encontramos confinados en nuestras casas para evitar la propagación masiva del COVID-19. Si queremos evitar que los sistemas de salud colapsen, debemos hacer lo posible por acatar las normas y quedarnos en casa. Si eres un gamer como yo, podrás aprovechar el tiempo jugando los estrenos que tiene este mes para todos nosotros. Así que ve, limpia tu control y lávate bien las manos. Recuerda que mi nombre es FideBlindMidCruz y te invito a darle like, comentar y suscribirte si al terminar este video te ha gustado su contenido. Estaré muy agradecido por tu apoyo. Ahora si, comencemos. Iniciamos nuestra lista con el remake de Resident Evil 3, renovando los gráficos y el aspecto jugable de este clásico del survival horror. Tanto para quienes conocen el juego como para quienes aún son nuevos, encarnaremos a Jill Valentine, quien busca huir de Raccoon City, una ciudad infestada de zombies y monstruos resultado de la expansión del virus T. Aquí los zombies suelen ser menos predecibles en algunos aspectos como ocurrió en el remake de Resident Evil 2. Nemesis, igual que en la entrega original, estará acechándonos en todo el mapa, pero será más veloz y poderoso. Junto a Resident Evil 3 Remake llegará también el Resident Evil Resistance, un juego multijugador asimétrico donde encarnaremos a 4 supervivientes con diferentes habilidades que deben avanzar enfrentándose a un quinto jugador, quien se encargará de evitar que lleguen al final usando todo tipo de trampas, zombies, etc. Resident Evil 3 y Resident Evil Resistance llegarán el 3 de abril del 2020 para Xbox One, PlayStation 4 y PC. Continuamos nuestra lista con otro de los remakes más esperados, no es nada más ni nada menos que Final Fantasy VII. Ahora sí podremos ver a Cloud vestido de chica con gráficos renovados. En esta nueva entrega y sin dejar atrás el apartado gráfico, tendremos novedades en el formato de lucha. Podremos explorar Midgard de forma libre y se añadirán algunos arcos nuevos, pero en esencia se respeta la historia original que tanto recordamos. En la cual Cloud, nuestro protagonista y soldado de Shinra decide unirse a un grupo considerado terrorista llamado Avalanche, para evitar que el mundo sea consumido. Se unirán a él varios personajes con habilidades únicas, pero igual de importantes en la historia como Barrett Wallace, Vincent Valentine, Iris y Tifa, entre otros. Recuerda, Final Fantasy saldrá el 10 de abril para PlayStation 4. Para los amantes de los juegos de estilo similar a Dark Souls, llega Hellpoint, juego ARPG plagado de combates por doquier contra desquiciados, demonios y monstruos en una estación espacial abandonada y en ruinas que orbita un agujero negro. Tendremos que desentrañar el misterio que rodea la presencia de estas horribles criaturas atacando y defendiéndonos, mejorando nuestras habilidades y haciendo de tripas corazón contra los jefes de cada fase. Este juego saldrá el 14 de abril para Xbox One, PlayStation 4, PC y Switch. Sin abandonar el espacio exterior continuamos con Deliver Use the Moon, un juego de ciencia ficción que nos ubica en un futuro en el cual, debido al agotamiento de los recursos del planeta Tierra, la humanidad decide colonizar una luna llamada Helium 3. No obstante, este primer intento de colonización se ve afectado debido a que se pierden las comunicaciones y se daña la fuente de energía. Nuestro protagonista, un astronauta, es enviado a cumplir la misión de restablecer todos los sistemas mientras es ayudado por un robot. Deberemos resolver puzles, sobrevivir y gestionar adecuadamente nuestro oxígeno mientras exploramos el satélite para descubrir qué sucedió y salvar a la raza humana. Predator Hunting Grounds es un juego multijugador asimétrico en el cual podremos elegir ser parte de uno de los cuatro integrantes de un grupo de élite que tiene a su disposición varias armas de fuego. O puede ser un Predator, un ser alienígena que contará con su equipamiento tecnológico, el sigilo y su capacidad acrobática para evitar que los cuatro jugadores escapen. Dentro de cada mapa también deben resolverse misiones y tendremos otros enemigos que enfrentar, mientras evitamos la amenaza que nos acechan. Se trata de un juego de cazar o ser cazado que intenta ser lo más fiel posible a la saga cinematográfica. Después de que Square Enix lanzara el remake de Héroes of Mana, llega a Occidente el remake de Trials of Mana, también conocido como Seiken de Tzetsu 3. Famoso RPG clásico en el cual podemos elegir a uno de los seis héroes disponibles e incluir dos más como acompañantes. La elección influirá en la historia, ya que cada campaña es diferente. Este remake incluye gráficos tridimensionales, banda sonora actualizada, nuevas voces para los personajes, cambio en la perspectiva de cámara y actualización del sistema de combate. Y si después de terminar el Resident Evil 3 quedas con más ganas de matar zombies, entonces Daymar 1998 es la respuesta. Se trata de un juego survival horror que busca recuperar la esencia de los videojuegos de terror clásico de los años 90, con un apartado gráfico desarrollado en Unreal Engine 4. Zombies y monstruos de pesadilla acecharán en todas las esquinas y en los momentos más críticos. Daymar 1998 será estrenado el 28 de abril para PlayStation 4 y Xbox One. Una de las sagas de videojuegos más queridas en todo el mundo llega con una propuesta nueva a través de Gears Tactics, un juego de estrategia en tiempo real por turnos sin perder la esencia de lo que Gears of War siempre ha representado. Así que no faltarán las muertes violentas, los disparos a cobertura y una historia destacable. Este juego será estrenado el 28 de abril para PC y Xbox One. Y para los amantes de los todoterreno y las rutas imposibles llega SnowRunner, un juego donde nos pondremos al volante de todo tipo de autos de gran potencia y nos enfrentaremos a carreteras y terrenos hostiles tanto en forma individual como multijugador. Tendremos que cumplir las misiones mientras recorremos lagos congelados, fuentes estrechos e inestables, montañas empinadas y de difícil acceso, etc. SnowRunner se estrena el 28 de abril para PC, Xbox One y PlayStation 4. Y finalmente terminamos la lista con el Action RPG que nos trae Mojang titulado Minecraft Dungeons. En este juego seremos el héroe que deberá enfrentar enemigos al mejor estilo de Diablo, obteniendo mejores armas y objetos que nos ayudarán en la aventura. Descubriremos un mundo variado, visitaremos bosques, pantanos, minas y castillos. Minecraft Dungeons planea ser lanzado en el mes de abril, pero aún no ha sido confirmada su fecha ya que debido a la situación con el coronavirus podría retrasarse. Crucemos los dedos y esperemos. Minecraft Dungeons saldrá para PC, Xbox One, PlayStation 4 y Switch. Let's go. Un saludo. ¡Ay, bien! Amigos y amigas, y como todo lo bueno tiene su final, tendremos que decir adiós. No sin antes agradecer a quienes dejaron su comentario en el video de los estrenos del mes de marzo. ART Gaming MX, Codmar Rojas y la guardilla de Blackheart. Y recuerda, no olvides darle like, suscribirte y comentar si te ha gustado este video. Y dinos, ¿cuál es tu juego más esperado para este mes de abril? Espero tu respuesta. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!